Hola amigos, hoy vamos a afilar un Nieto Warfare 6, un cuchillo de monte, de combate, como queráis llamarlo, fabricado por la casa Nieto en un acero AN58, efectivamente. Vamos a ver con algo más de contraste el perfil de este cuchillo, espero que la cámara lo capte. Pues tenemos un filo que en su mayor parte es plano, una pequeña curva al final y un lomo cerrado que nos va a suponer un pequeño reto a la hora de afilar esta pieza. Por la parte de atrás tenemos un rompecocos que no afilamos, salvo que se rompiera o hubiera que restaurarlo o cualquier otra cosa, esto en principio no lo tocamos. El vaciado es cóncavo por ambos lados, con lo cual se le puede sacar un filo muy fino incluso si afilamos a grados altos. Este cuchillo no lo he tocado todavía, no lo he afilado hasta la fecha y vamos a ponernos con él. Como es la primera vez que afilo este cuchillo y no sé cómo tiene la geometría del ápex ni de los biseles del filo, voy a empezar por una piedra del 400 para desbastar la mayor cantidad de material posible, darle la geometría que quiero. Y bueno, pues si tardo más, tardo más y si tardo menos, pues menos. Pero por lo menos me aseguro de hacer un trabajo rápido hasta darle la forma que quiero. Y bueno, pues si tardo más y si tardo más y si tardo más y si tardo más y si tardo más. Y bueno, pues si tardo más. 2 2 3 4 5 6 6 6 7 10 14 15 15 15 16 16 20 23 23 24 25 ¡Gracias! 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 Bueno amigos, y después de un ratito afilándolo, porque la verdad es que un acero como este tampoco es demasiado exigente a la hora de afilar, es muy agradecido a la hora de pasar por piedras, a poco que lo afiléis, enseguida le sacaréis un buen filo. Pues como digo, después de un ratito afilándolo, tampoco hemos tardado mucho, el resultado ha sido este. Un filo muy agradecido, voy a quitarle, de hecho ya, como no voy a continuar afilándolo, ya le puedo quitar la cinta de carrocero, que además va a entorpecer menos el corte. Un corte muy agradecido, muy suave. Y bueno, sobre esta pieza, como ya sabéis, si habéis visto el vídeo anterior, he estado poniendo a la venta mi colección personal de cuchillos, y esta es una pieza que forma parte de dicha colección. Si a alguno os interesa, mandadme un email a la dirección que aparece en la descripción del vídeo, a torres arroba el rincón del afilado, preguntándome por ella. Es una venta particular, con envíos únicamente a la península y a Baleares, porque si no los gastos de envío se disparan, se comen el presupuesto totalmente. Y bueno, pues en caso de que os interese escribidme, como sólo hay una, pondré en el primer comentario de abajo de los comentarios si está disponible o si no, lo dejaré marcado con una chincheta. Si pone no disponible, pues no preguntéis, sólo hay un ejemplar en el momento en que se venda, pues hasta luego. Como veis, espero que os haya resultado útil el vídeo para ver que no es un cuchillo difícil de afilar, que no hay que tenerle miedo a ningún tipo de hoja, y que muy rara tiene que ser una hoja para que se afile distinto al resto. Con las piedras de afilar y un ratillo aquí bien echado con este cuchillo, pues se le puede dejar un filo de auténtica navaja barbera. Espero que os haya resultado útil el vídeo y un abrazo muy fuerte a todos.